en la Ciudad de México, un sujeto de nombre Luis Javier, quien presuntamente participó en el homicidio del joven Arturo Castañé, de 20 años de edad, originario de San Rafael, Veracruz. Homicidio ocurrido aquí en Puebla, a las puertas de un hotel ubicado en la vía Atlizcayotl. La Fiscalía de Puebla informó que el detenido, junto con un cómplice, ingresó al centro comercial Angelópolis en un vehículo vento con placas de la Ciudad de México. Estuvieron ahí algunos minutos para identificar a posibles víctimas. Una vez que eligieron a Arturo, porque vieron como atractivo su reloj, lo siguieron. Subió a un Uber acompañado de una joven. Al llegar al hotel en el que se hospedaba, uno de los ladrones lo alcanzó y le disparó y lo despojó de sus pertenencias. Después los delincuentes huyeron. Luis Javier fue ubicado en la Ciudad de México, donde fue capturado. Además, fue asegurado el vehículo utilizado el día del homicidio y que quedó grabado en las cámaras de seguridad. El sujeto fue trasladado aquí a Puebla para que responda por los cargos que se le imputan. Dentro de esta historia hay algo que tendrá que explicar la Fiscalía del Estado de Puebla, porque de acuerdo con los relatos iniciales, Arturo Castañé tenía su reloj en el momento en el que se practicó el levantamiento de cadáveres. Es decir, el reloj por el que iba este presunto homicida, capturado el día de hoy, finalmente no le fue despojado al chico. ¡Gracias! ¡Gracias!